al doctor Celso Ramos García, doctor en inmunología, postdoctorado en virología en la Universidad de Harvard. Muchas gracias, doctor Ramos, muy buenos días. Buenos días, Héctor. Si se puede acercar un poquito más, ándele, gracias. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Oiga, pues teníamos una cita pendiente precisamente para que nos platicara qué es lo que están viendo ustedes como investigadores de lo que será y lo que se está presentando como una de las crisis más fuertes en la historia del dengue. Cuéntenos, por favor. Sí, efectivamente, el dengue o fiebre por dengue, como también se le conoce, pues es la enfermedad transmitida por mosquitos más importante en el mundo. Además, habría que añadir que esta no es la única enfermedad transmitida por mosquitos, sino también, seguramente aquí se ha hablado de chikungunya y zika, que hace algunos años tuvimos un impacto importante en México. Sin embargo, el dengue sigue siendo la enfermedad transmitida por vectores más importante y cada año tenemos problemas prácticamente en todo el país. Hay zonas, desde luego, más importantes que están en las zonas tropicales o tropicales de México y efectivamente este año estamos viendo un incremento sustancial en el número de casos, tanto de dengue, dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave y eso sí llama mucho la atención. De hecho, los últimos números que conocemos hasta la semana epidemiológica 17 es que el número de casos de estos que he mencionado se ha multiplicado por 5. Wow. Que eso no se había visto en años anteriores. Y como bien lo dijiste, Héctor, en Brasil, por ejemplo, Argentina es otro de los países que están teniendo muchos casos de dengue hoy día. Doctor, antes se decía, bueno, es que ya viene la temporada de lluvia, hay que voltear los cacharros o lo que tengamos en casa, limpiar nuestros patios, pero pues se terminaron las lluvias del año pasado, siguió la temporada de frío, no han llegado las lluvias y seguimos con el problema del dengue. Efectivamente, yo creo que aquí hay que entender y seguramente quien nos escucha vive en zonas donde el dengue es común y lo que se ha dicho a través de la Secretaría de Salud y otras instancias es que necesitamos la colaboración de la sociedad, de la población para estar atentos ante esta situación porque efectivamente los mosquitos depositan sus huevecillos en recipientes con agua y efectivamente durante la época de lluvia se acumula más agua y además tenemos un incremento en la temperatura y eso hace que los mosquitos depositen sus huevecillos ahí. De hecho, el mosquito Aedes aegypti que es el transmisor de estos virus digamos es una mascota muy común en las comunidades endémicas porque convive con las familias. Entonces, una forma de poder evitar la oviposición de estos mosquitos pues es eliminando los cacharros que almacenan agua y esa es una actividad que no necesariamente es compleja sin embargo se requiere mucha conciencia social. Oiga doctor, en algún momento y algo nos sorprendía que podríamos identificar por qué la gravedad del tema y los altos contagios o el número de contagios que se ha elevado en cinco como usted lo mencionaba es que el mosco se está presentando en regiones en donde antes no lo hacía o sea, el mosco ha tenido una evolución de presencia y de picadura que antes no tenía eso no lo tenemos todavía claro el por qué si es que esto se debe al cambio climático también o a una evolución del propio mosco entonces, ¿se sabe algo al respecto? Sí, definitivamente yo creo Héctor que el cambio climático y las modificaciones ambientales han sido factores importantes para la adaptación de este mosquito a nuevos ambientes sin embargo hay que decir que hay un vector secundario que no es muy común en zonas endémicas para dengue que es el Aedes albopictus es un mosquito primo hermano del Aedes aegypti que es el principal transmisor de los virus y este virus lo vemos por ejemplo en zonas más templadas más que en zonas calientes y sin embargo el mosquito transmisor de los virus dengue que es el Aedes aegypti sí se ha adaptado a nuevas condiciones y además como bien decías el cambio climático ha afectado mucho su proceso de adaptación a nuevos ambientes entonces también está buscando otros ambientes para reproducirse así es así es entonces ese ha sido yo creo que el problema ¿no? también definitivamente y controlarlo ha sido más complicado o sea sabemos de medidas que son efectivas para controlar la densidad de mosquitos sin embargo uno de ellos es justo lo que acabamos de mencionar que es el la eliminación de los cacharros de las casas donde se depositan los huevecillos sin embargo está siendo una medida muy sencilla y relativamente fácil de hacer no ha tenido el impacto que tiene o que debe tener porque no volteamos nuestros cacharros tenemos muchas cosas en el patio cosas que ya no utilizamos incluso cosas rotas que decimos ay bueno pues igual esta ollita me va a servir pues para poner una maceta o esta ollita seguramente la voy a ocupar para otras cosas o para la cazuela del mole que era para la boda de quien sabe quien ya pasaron varias bodas y se sigue guardando esa cazuela que nada más nos guarda agüita y bueno los huevecillos del mosco ¿no? pero esa agüita sabemos que tiene que ser limpia más o menos limpia para la reproducción del mosco entonces no me checa el tema en que si es si tenemos que estar cuidando esos cacharros con un agua que ya está incluso podrida y no es el caldo de cultivo perfecto para ese mosco entonces no efectivamente los contenedores de agua debe ser un agua limpia con cierta sombra etcétera o sea los mosquitos hembra escogen el lugar este que a ellos les conviene para depositar sus huevecillos claro y generalmente son son por ejemplo cubetas son este tinacos son tanques que tienen las las familias en las zonas endémicas ese es agua generalmente es agua limpia claro ese es el punto por ejemplo regas tus plantas y si al lado está una cazuela y le pones agua limpia pues obviamente ahí va generándose un foco de pues donde se puede proliferar el mosco ¿no? ahora se recomienda mucho este lavar de vez en cuando estos contenedores o bien o bien taparlos también para impedir la la replicación del mosquito tenemos varias comunicaciones de usted que se pone en contacto con nosotros a través de whatsapp triple siete cuatrocientos treinta noventa cero ocho duda para el doctor ¿se me puede complicar el dengue? si es que lo contraigo si me contagio si estoy menstruando pregunta Bianca habría que decir primero que la la fiebre por dengue como ya lo mencioné oficialmente se reconoce en tres condiciones el dengue no grave que antes conocíamos como dengue clásico ahora ya eso ya no ya no existe así el dengue con signos de alarma y el dengue grave esas son las tres condiciones que se reconocen entonces también hay que decir que las personas que que tienen dengue clásico o el dengue no grave pueden entrar a una etapa de de con signos de alarma y es ahí donde el médico que atiende los casos debe estar muy atento a estos procesos porque generalmente los que tienen signos de alarma pueden pasar a una situación de dengue grave y ahí es mucho más complicado atender a los casos porque ameritan la la hospitalización necesaria ahora en relación con la pregunta que hace el auditorio en realidad se desconoce si si esta situación este pudiera agravar los casos sobre todo los casos graves o los que tienen signos de alarma ¿no? Bien nos preguntan también el de la gente de qué podemos ocupar para fumigar y evitar el mosquito en casa al igual que nos preguntan que qué productos se pueden poner en los contenedores digo estamos buscando más el ponerle productos que el limpiar constantemente las cosas que tenemos en los patios ¿no? Si efectivamente los programas oficiales de control de de larvas de este mosquito utilizan mucho el abate o el temefos que es una sustancia química que elimina las larvas de estos mosquitos y esa es la forma tradicional como se controlan las las larvas de estos mosquitos sin embargo muchas personas pues no aceptan de alguna forma la aplicación de el abate en sus contenedores ¿no? en sus piletas en sus tanques etcétera ¿no? y eso ha sido un problema porque hay que hay que entender por qué la gente no acepta la aplicación de este de este larvicida ¿no? la aplicación de este de este larvicida ¿no? no